¡Ja, ja, ja! ¡Muy lindo! Muy lindo, muy linda la canción de Parecidos con Animales, buena. Y si ustedes creen que tienen gente parecida a alguien, o lo conocen, o qué sé yo, nos mandan acá, al Twitter, arroba TV Rock, y al Facebook, que es TV Rock, y tienen Twitter, arroba TV Rock, también tienen el Facebook, que es TV Rock, y en DiarioRegistrado.com nos ven permanentemente, en cualquier lugar del planeta, a cualquier hora, e incluso en otros planetas también se está agarrando. Depende si tiene buen wifi. Si hay wifi, 3G no va a haber, porque sabemos que no hay en ningún lado, por lo menos acá no. Pero wifi capaz que sí. Bien, Natalia, vamos a ir a una pausa. ¿Se han visto parecido alguna vez los parecidos? Sí, con Kate Holmes. Sí, Kathy Holmes. Sí, linda piba. ¿Quién, yo? Esta también. Sí, ustedes. Las dos. Las dos. Bueno, sí, la pausa, atención. Hay un falso bloqueo. Porque no sabemos bien a quién le toca. A veces, a esta hora, ya llega un momento donde no sabemos bien a quién le toca. Fue yo, fue yo. ¿Querés hacerlo vos? No, no. No, no querés. Ya es el día de la primavera. Ya es el día de la primavera. Sí, qué lindo. Qué lindo. Es la única sesión que se festeja. Sí. Nadie dice feliz otoño. No, no, y aparte parece que vamos a tener un lindo domingo. Y un beso grande a Pablo Echari, que cumpleaños hoy. Sí, Pablo. Que es un amigo y lo queremos muchísimo. Exactamente. Y a Brenda también, mi hija. Cumpleaños hoy. Todos virgos, con mi hijo incluido. Sí, señor. Así es. Qué lindo, linda gente. 17 la nena. 10. ¿Y cuándo la traes? No, acá no. Acá no. Aparte yo soy el tío Pablo. Sí. Ya soy el tío Pablo. Bien, pero ahora va a haber un falso bloque antes de que volvamos al piso nuevamente. Sí. Donde vamos a recordar el Paso por TBR de Catarina Ibera Estileta. Donde vamos a recordar el Paso por TBR de Catarina Ibera Estileta.